Es en la memoria del señor Rafael Corcoran de Los Santos, aquí es donde estaba el sábado de Corcoran, se pueden observar aquí las imágenes, aquí están los premios, sábado de Corcoran, como ustedes pueden observar, y color visión que también lo recordó como el ícono de la televisión dominicana, haciéndole un reconocimiento. También está aquí el señor Casandra, que en su tiempo también fue un bebé. Y ya casi terminando lo que es Imaginativa TV 2019, así que ustedes saben, vamos con más de sus películas en TV. Ricardo Valdés travieso, ahí viene el hombre, edad de 18 años. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Dígame. ¿Laviro? Sí. ¿Laviro? ¿Laviro? Sí. ¿Laviro? Sí. Ay, mamacita. Es otro paro del programa que no para de dar cuartos, cuartos, muchos cuartos. Debe salir por el canal con una persona que pase por ahí, donde tiene los pies por la cabeza. Cógela si puede. Cógela si puede. Ay, 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 ay. ¡Y se la mueve! ¡No importa que llegue primero sino que logra traer... Seguimos con más de Imaginativa TV 2019 Y esta vez señores estoy súper feliz Porque estoy al lado de dos figuras Claro que sí Quien fue esposa Rafael Corporal de los Santos Grisel y su hijo Luis ¿Cómo ustedes se sienten De que Imaginativa Dominicana 2019 Le haya dedicado memoria A quien fue este ícono de la televisión dominicana Rafael Corporal de los Santos Bueno, súper agradecidos Porque Dilenia en verdad Que se ha desmerado Con este homenaje Realmente este reconocimiento grandioso Sobre todo porque yo sé Que la juventud De Imaginativa 2019 Pues está aprovechando Y está aprovechando de manera muy especial Esta iniciativa Esta iniciativa imaginativa De la juventud para la comunicación De este siglo ya 2019 Y el hijo adorado de Corpo ¿Cómo tú te sientes al llegar a tu oficina Y ver aquí la reliquia de tu padre? Yo me siento sumamente feliz También sumamente impresionado Porque ver la misma oficina Que yo veía hace siete años atrás Es una combinación entre felicidad Pero también me da un poco de tristeza Pero sumamente muy feliz Y también darle todas las gracias A Edilenia Taktuk Al pueblo dominicano Porque como dice mi mamá Grisel Es una apertura a los jóvenes dominicanos Que quieren estudiar locución Que están en los medios ¿Cómo fue la convivencia con tu esposo? ¿Qué tal fue Corpo con esta mujer? ¡Ay! Espléndido Cariñoso Este Muy detallista Muy Y con mucha humildad Pues asumimos este compromiso De nuestra relación Por más de 20 años Realmente No fueron 5, 10 Fueron 20 y algo Y doy muchas gracias a Dios Porque pude aprender mucho de él Y él también de mí No te creas Él también de mí Porque También es bueno escuchar Dentro de la relación Dentro de la pareja La comunicación es muy importante Y eso fue lo que tuvimos Aparte de tener la química artista Pues nos comprometimos mucho Con las ayudas pues humanas Que eso también enriquece La familia, el matrimonio Y él muy sensible Muy entregado Pues tuvo todo mi apoyo Y yo también ¿Cómo fueron esos sábados Por la mañanita con Corpo? Porque ya el programa iniciaba Había estrés Había emoción Había suspenso Cuéntame Bueno muchacha Lo primero era que no se dormía A las 5 ya había que estar de pie Desayuno preparado Porque a las 6 teníamos que estar En color visión Para supervisar personal de sábado chiquito Escenografía de sábado chiquito Todo lo que tenía que ver con protocolo Para luego ir a la casa Cambiarse Desayunar Volver al canal Para iniciar el sábado de Corpo Pero ahí habían unos cambios Porque eran de 12 a 8 Y realmente Tenía cambio de ropa allá también Y eso era el traje En la corbata Este no El maquillaje El maquillaje Llévame allí Llévame aquí Corre, corre Yo me imagino que tú aprendiste mucho de tu padre De los pobres Cuéntanos Tú que hablaba del desayuno ¿Cuál era su desayuno favorito? Y su comida favorita La 12 ¿Qué lo dice? ¿Ella o él? Mira Su desayuno siempre fue Llame con bacalao Un juguito de naranja Y una taza de leche Era poco de tomar café No tomaba café casi Y su comida A él le gustaba mucho Un locrio Un día que yo me inventé Y dice Él yo quiero un locrio Y yo digo Espérate Me llevó a la idea De que vamos a hacer una comida casera Porque siempre Estábamos en actividades sociales Y uno comía Más bien en restaurante Y todo eso Pero en la casa Yo me inventé un locrio Que se llama Locrio Loco Ese locrio es famoso Estando una vez allá Domingo Bautista José Hito Mateo Un grupo de personas Al vivo Pachá Dicen Locrio Loco Ese locrio Lleva bacalao Lleva arenque Lleva longaniza Lleva salami Lleva sardina Lleva de todo Y hasta maíz Pero a ese yo no le echaba maíz Porque a él le gustaba comer locrio Con gabichón y la guisada Ese era su plato casero de la casa Y su víver por la mañana Eso siempre Ya cena era algo más suave ¿De qué manera tú recuerdas a tu padre? ¿En algún momento te sientes triste por las noches? ¿Te hace falta su calor? Cuando tú ves su imagen plasmada en tu casa en una sala ¿Qué te llega a la mente en ese momento? Lo único que me llega a la mente Es que el pueblo me reconozca De la misma manera que lo fue reconociendo a él Yo siento que tengo un deber con el pueblo dominicano Tengo un deber con las personas de escasos recursos Y me da toda la felicidad cada vez que veo una foto de él Porque sé que fue una persona que dio hasta lo que no tuvo Entonces eso me pone feliz Cuando yo voy a la calle y las personas me dicen Mira, es por tu papá que yo tengo esta lavadora Es por tu papá que yo tengo esta estufa Este abanico Entonces la gente me dice No es un peso para ti, pero no, para nada Para mí, yo me siento sumamente feliz De tener un padre que todavía se recuerda Después de siete años Que todavía se recuerda en todo el pueblo dominicano ¿Estás haciendo alguna labor social con respecto a tu padre? Sí, ahora mismo estoy con lo que es Pégate y Gana con el Pachá Estamos trabajando Y por ahí viene No falta mucho Un nuevo programa Una nueva creación de lo que fue Corporán Si tuviera la oportunidad De tener a Corpo frente a frente O en memoria ¿Qué mensaje tú le dirías? Vuelvo Y le digo Te amo Y te quiero Señores No se diga más Desde la oficina de Corporal de los Santos A ustedes en Sin Límites en TV Muchísimas gracias por la sintonía Y a ustedes Muchísimas gracias por este momento tan valioso Que ustedes no han pintado aquí Bye Ayúl리 Ajúl Gracias.